Las palabras son, en mi nota en humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo, de aquellos que viven sin amor. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso que no es real? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? One paper, one paper, give me paper, give me paper, give me one paper, yeah. Dame un papel, quiero quemar. Dame más 10K que se joda militar. Fidel salió por meditar. Yo saldré pa' mí. Esto es legal y frente en el techo, pienso en lo que he hecho, lo escribo, lo grabo y lo cosecho, saco lo que llevo en el pecho. Yo cogí el camino derecho, rapear, fumar el hecho, compartir, parisear, vivir parejo con mi gente y mi espejo. Para verme a la cara y ver que me hago más viejo. Que el TikTok no para y va cada vez más rápido que el pendejo. Sigo con mi kung fu, puta, saben que no me dejo. Celebren otra big tape de complejo. Ve, vitaminada con TNT y ron añejo. Cómo cargar pa' estar disparándole a eso. Caminar toda la noche sin parar o leer el Biblia estando preso. Eso. One. Give me paper, give me paper, give me one paper, one paper. Give me paper, give me paper, give me one paper, one paper. Juntando mente, corazón y alma, dejando en la base un conjunto de palabras, vuelos, viajes, situaciones comunes. Vigines de domingo, gomas de los lunes y miles de cosas son las que salen por una razón. Al hacer contacto yo y el micrófono, damos más que una pareja. Aún estoy soltero pues la rima no me deja. Me casé con el rap arriba de una teja. Fumando un buen borro, entendí la moraleja. Que llegaré a la luna estando parado aquí. A donde mi mente vuele yo llegaré. Sí, sí, sustanciosamente. Pensando en poder y en toda mi gente. Subiendo lentamente. Slow motion, man. Prende el genki. Vamos a la quema. Guau. Nos juntamos, hacemos la rueda. Uno hace el J y los otros solo esperan. Y la plática fluye freestyle. Vos sabes lo que salga. Por la seca tu vasito de agua. Y es todo normal. Este es el viaje al espacio sideral. Relaja la mente en todo, deja de pensar. Solo siente volar y déjate llevar por el instrumental. Y todo bien merecido. A donde tú vayas, hay hermanos pa'l fumigo. Hay la buena vibra que necesita el mundo. Te puede volver un rey, también un vagabundo. Es la viva paz, pero en la calle es guerra. Si legalizarán, no hicieran estos temas. Hay muchos dilemas, tanto que se dice. Pero ya, ya me aleja, me encamina y me bendice. Este es el recrume. Overnight volumen 2. Son monstruos en la fucking face. I don't know what the fuck this is, okay? It's just something sweet for the fucking kids, okay? Damn, you gotta stay with me now, shit. Ya, 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 ya. Llegando la mañana me tiro otra entera. Prendiendo esa bacha que quedó casi completa. Rimas que se soñaron son como planta en maceta. Y mi flow comparado con las juntas de galleta. Por ser así, casi cumplí. Avalancha de versos en free. Dámelo a mí, quieres sufrir. Hablo de cosas para consumir. Para volar, así tripear. Vida animal, suena a bestial. Todo se prende y nada se apaga. Seguimos vivos en la jugada. Haciendo rap como granada. Armamento lirical. Si tenemos mucho flow, no se ponga a comparar. Overnight volumen 2 es lo que voy a mandar. Como misil dirigido desde la ciudad fatal. Hombre bomba en la chante. Llevo el fucking flow, so fine con guante. No me diga cómo yo tengo que hacer mis temas. Porque el trape lo rapea y el mono lo misea. La cosa está fea, cabrona. Misil jodida. Tú estás a caminar por la avenida. Te cuesta la vida. Quiero 14 Prados como Juan. Que me sigan y cuiden en cualquier lugar. Pero las cosas no se dan así. Peor cuando tú eres un MC. You know what I mean. Junto a favor pa' mí. Después preguntan por qué el niño lleva un pussy. Comienza a consumir, a delinquir. Para proteger lo que tiene no le importa morir. Nada de lo que digan va a influir. Las armas se disparan, los cuerpos caen. No hay condenas, no hay penas. Pa' los real criminales. No hay condenas, no hay penas. Ya. Es una oportunidad, entra al portal. Bienvenido al viaje ancestral. Flota en el humo, no mires abajo. Mándalo todo al carajo, relajo. Mente, cuerpo y alma. Se mira de vida, psicóticamente suicida. Ayer eras triste, ahora es torcida. Diferente vida, latido a latido. Y los suspiros vienen un motivo. ¿Hasta dónde he ido? ¿Hacia dónde voy? Ni siquiera sé qué día es hoy, pero aquí estoy. Dando más vallas, entendiendo cosas sobre mi batalla. Haciendo en papelón y camis de playa. Historias de vida, de vida urbana. Una noche más y cócrono que mi mente dice. Pienso en mis raíces, entro en matices. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Crees que alguien te está vigilando? Mi cerebro de saltos en el tiempo. No recuerdo nada de los últimos cuatro días. No te has ganado ese don. Nos acabarás matando. ¿Sabes qué harás cuando no lo tengas? Morirás. Este chico será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Siempre fui fucking demonio. Persiguiendo mi alma de noche. Una cara que nadie conoce. Se ha atormentado por toda esta pose. Viviendo sin plata y mañana. Si guardé mi alma con el don y sin fama. Sin más que tu culo en mi cama. Potente cual bala que estalla en tu cara. Por si nadie te ampara. Camino todo happy despreocupado. Escupiendo flow dos pavos. El metal ya lo he quemado. Tu estilo es fónicao. Drug, drug dealer. Sembrando por toda la esquina. Empacando mierda de la fila. Comprando el doble de lo que te pilla. Que llegue el amor de los estinking. Lo hablamos frecuente en my dreams. La vaina en vida, coronamos sufrir. Soy poco que entreviene luego de mí. Ambiente violento, you feel. Sediento recuerdo que tengo partid. Alerta que rompo con flow. Que compongo mi letra, mi combo conmigo a morir. Sigue le rolando que la clave trae el mando. Con la mierda así de fina que estabas esperando. Quemando, vi tripeando. Quítate de en medio que nadie está jugando. Trago con deina para seguir rimando. Con la copa llena sabes que estás inhalando. Si me estás ganando, no estás facturando. Vente tu silicio, nos estás regalando. Copando, work hard, play hard, body work in the car. Ay, ya le encanta mi forma de rimar. Se queda escuchando, no para de mirar. Con estos ojitos me va a cautivar. Saber que esas cosas me ponen mal. Me puedo transformar en un fucking animal. Por eso me calmo y me vuelvo a jugar. Sigue con tu booty work, booty work, booty work. Sigue con tu booty work, booty work, booty work. El job, el job, man. Sigue con tu booty work. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa que ves o el sentimiento, como todo el mundo sabe que estamos haciendo. No mira y dime lo que pasa, quiero ir contigo, volar contigo, estar contigo nada más. Gracias por ver el video. No podemos ser más que amigos, elegir caminos, llegar a algo más. Todo acompañado de una buena fiesta y así. Podemos fumar en rola despacio, vamos navegando en el espacio, lento tan lento que quema. Quiero que tú seas mi diadema, con sabor de crema, como la saldiva se quema. Momentos que se van y no llegan, solo marcan y condenan, hacen otra historia capela sin ritmo. Una noche que se va por un abismo, solo en consumir las luces, los colores saborea el estímulo y más we high life para ti. La pasamos bien privados de otra vida, sí. Mejor soy lo que soy, drogo loco voy, ando siempre un paso de vivo y al momento de hoy. Yo no soy un toy, vivo y mantengo mi flow para salir adelante y decirte lo que soy. Tengo momentos dados por la vida, trata de buscar otra salida. Doblando la esquina, momentos donados por la vida, dando gracias al que observa desde arriba. Tengo momentos dados por la vida, trata de buscar otra salida. Doblando la esquina, momentos donados por la vida, dando gracias al que observa desde arriba. Ven un día como otro, una noche como otra, pensando en esta vida jodida tan corta. Si, alumbrándome los carros, fumándome un cigarro, las luces me han cegado demasiado Lo que digan los demás no me importa, de todas maneras no me han dado de comer Joder, quisiera tener poder, pero el poder lo tiene quien me hace amanecer Yo, aquí estoy por la zona, haciendo historia, momentos que han quedado en mi memoria Y aquí sigo, amigo, aguantando este frío, narrando esta basura, ayúdame Dios mío Levantando la frente, dejando el corazón en este beat, caminando en el street Con el lápiz en la mano, un papel en blanco, no soy un demonio ni un santo De momentos aprendo, nunca me arrepiento, errores que me enseñan, de ellos es que aprendo Estén atentos, caminen con cuidado y disfruten los momentos Solo son momentos, dados por la vida, trata de buscar otra salida Doblando la esquina, momentos donados por la vida, dando gracias al que observa desde arriba Solo son momentos, dados por la vida, trata de buscar otra salida Doblando la esquina, momentos donados por la vida, dando gracias al que observa desde arriba Ya se llame, en las ondas, bien suave, en suave, en el micrófono, en el micro, trapezo, en el R, en el R, en el R, en el R, en la prensa B, Honduras, de Gustigal, Patricio, en la fea, en el micro, en el maldito micrófono, así es, sonando. Es la calidad de las convicciones y no el número de seguidores lo que determina el éxito. ¿Quién dijo eso? Yo. 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 Escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Pero escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Ella es la crema del trape, del trape, del trape. Ella es la crema del trape, del trape, del trape. Estoy enfermo de ver a esa chica hermosa. Me encanta verla bailar cuando ella a mí me rosa. Todos se transforman en pétalos y cosas. Todo el momento que ella quedando y retosa. Me dice que la quiere pasar muy bien. Yo le digo, te haré mi mujer. Aunque sea esta noche del amanecer. Entonces vamos a darnos más placer. Ella escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Pero escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Ella es la prepa del trape, adicta al baile. Una gran princesa con aroma a calle. Besito y caricia y hace los detalles para que esté a mi lado y nunca ella me falle. Juntos allá afuera observando la luna. No es amor pagado, es amor sin censura. Se siente tan real que hasta es una locura. Volvamos a la casa a hacer travesuras. Ella escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Pero ella escapi, demoni, yo doy molón. Esa pretty nena y me da pasión. Ella es la girl del trape, del trape, del trape. Bombo clap, overnight volumen 2B. Danza music, wey. Reggae music, wey. El trape es de un record, wey. Ah, bombo clap. No, 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 no. No, 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 no. Estamos calientes como la calle, haciendo rap loco con sus detalles. Volando easy, sonidos graves, escribo valles, lleno de hongos, ¿sabes? Corriendo con dos prepas en cámara lenta. Haciendo un rewind pa' poder verle las pepas. Quítale las pepas pa' que gamey no explote. Trip diferente como de LeBron, un rebote. Ha, ha, ha... Como lo quema, sigue el flow que venena. Hay mucho rapero en la calle, pero no todo con la lírica buena Como lo quema, sigue esta shit en mi vena Sustancia mezclada con flow como dior, una gran gruesa cadena Muevelo nena y dame más, quiero más, sacude eso al compás Tírate al suelo, no bates más, que este equipo party queremos más Burning, 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 burning Burning, 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 burning Burning, 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 burning Burning, 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 burning It's ya, it's ya, man Overnight, volumen 2, bitch Música BABY DON'T RIDE No llores sin sigamos la promesa, la mente es regalar amor y no tristeza Es observar las cosas bien, darte mi poesía sobre tu piel Verte a los ojos y ser de piel, sentirte ausente aunque aquí estés Verte fijamente de cabeza a pie, hacerte la moria y permanecer Así todo fluye, volvemos al espacio sobre las nubes Hagamos un planeta, tú lo construyes, escribamos otra historia, tú no te apures Que sea fresh y que se sienta, clásico amor como en los ochenta La pisa y papel, escribo disuelta, el vino de mi copa a ti me recuerda Música 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 Y que ella te caga si te lo perdes Pero te aseguro que quien nos quiere no nos abandona jamás Y siempre podrás hallarlos Aquí, 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 aquí